Continuamos en esta emisión matutina del sistema de noticias Tlaxcala, ahora en nuestra sección de entrevista y esta mañana damos la más cordial bienvenida a la doctora Karina González Sánchez, jefa del Departamento de Calidad y Educación en Salud de la Secretaría de Salud. Bienvenida, buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros. Ella viene a darnos un proyecto muy interesante, un proyecto de innovación metodológica en materia de servicios sociales, un plan piloto de la Secretaría de Salud. ¿En qué consiste este proyecto? Bueno, ¿en qué se implementará el servicio social? Es un de estudiantes de la UNAM, un trabajo de coordinación entre la Secretaría de Salud, la Secretaría del Estado y la Universidad Nacional Autónoma de México. Sí, así es. Bueno, primero, quien organiza este proyecto y quien lo establece es la Secretaría de Salud Federal, en coordinación con la Dirección General de Calidad y Educación en Salud y la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿En qué consiste este proyecto? Pues bueno, se trata de innovar un poco cómo está funcionando actualmente el servicio social de la parte del área médica. Sabemos que en todas las licenciaturas el servicio social es la última parte de formación del estudiante. Sin embargo, para el área de medicina no tienen un seguimiento académico formal. Este proyecto es justamente lo que va a implementar. Que tengan un seguimiento académico sustentado en el primer año de la Residencia de Medicina Familiar de la UNAM y con ello los estudiantes, bueno, ya pasantes, médicos pasantes en servicio social, van a adquirir nuevas herramientas que les van a permitir consolidar los conocimientos que ya adquirieron en etapas previas de su formación y bueno, fortalecer también lo que ya tienen. Y otro punto importante es que al tener todo este tipo de herramientas, pues va a permitir que la atención en las unidades de primer nivel sea aún mejor y el beneficio para la comunidad, pues sea mayor también. Y otro punto importante es que se le da un enfoque prioritario a la atención en primer nivel y esto puede ser el primer paso para que las universidades empiecen a cambiar la forma en la que actualmente llevan los programas, los planes y programas de medicina. Enfocándose al primer nivel, porque es lo que el país necesita, una atención con mayor fortalecimiento en las áreas de primer nivel. El acto protocolario del proyecto se anunció en fecha reciente en la Ciudad de México. Estuvieron presentes autoridades de la Secretaría de Salud, autoridades de la UNAM y los propios estudiantes. Y se resultaban varias cosas entre ellas, el por qué Tlaxcala fue elegido por parte de la Secretaría de Salud Federal para llevar a cabo el proyecto. Bueno, el gobierno del estado ha demostrado tener un gran interés y ha implementado muchas acciones que han permitido fortalecer la estructura en salud que tenemos actualmente. Y algo a lo que también ha invertido mucho y dedicado mucho tiempo es la parte de la estructura física que tenemos en la Secretaría de Salud. Esto permite que este tipo de proyectos se desarrollen de una mejor manera. Y claro, el gobierno estatal siempre está dispuesto a colaborar con el gobierno federal en este tipo de acciones que benefician a la comunidad. Esto quiere decir que Tlaxcala cuenta con la infraestructura necesaria para poder desarrollar esos proyectos y por ende para la atención médica de la población. ¿Cuándo dará inicio este proyecto en Tlaxcala? Oficialmente dio inicio a partir del primero de agosto. Sin embargo, estos alumnos tuvieron un proceso de inducción y de trámites en su casa de estudios. Y bueno, los empezamos a recibir a partir de este lunes. ¿Cuántos alumnos de la Facultad de Medicina de la UNAM estarán realizando este servicio? 42 médicos pasantes. ¿Y en qué hospitales estarán presentes? Es un programa de rotación en diferentes escenarios clínicos. Esto incluye centros de salud rurales, un centro de salud urbano, las unidades de especialidad médica, las UNEMES y un hospital comunitario. Van a estar rotando en este grupo de unidades. Hace un momento señalaba algo en torno a la atención de primer nivel. Para quienes no entendemos, para quienes no estamos adentrados en el tema, ¿en qué consiste este primer nivel? ¿Cuál es la atención que se brinda? Bueno, son programas básicos. Por ejemplo, atención materna, salud de la embarazada, atención del niño, salud del niño de menor de 5 años, adolescentes. Son acciones básicas que nos permiten prevenir enfermedades y, bueno, mantener un estado de salud adecuado, sin tener que llegar a una atención especializada o de segundo nivel. ¿Esa es la primera vez que la Secretaría de Salud genera este tipo de acuerdos? Y me refiero tanto a la Secretaría de Salud Federal como estatal. Anteriormente, estando justamente el doctor Narro, actual secretario de Salud Federal, en el área de medicina familiar de la UNAM, se integró también un proyecto similar que involucraba a los médicos pasantes y este fue enfocado en la jurisdicción sanitaria de Huamantla. Entonces, no es, digamos, el mismo, pero bueno, ya tenemos antecedentes de participar en este tipo de proyectos. Ya hablamos un poco en torno a la infraestructura física con la que cuenta Tlaxcala, las condiciones estandadas para este tipo de proyecto y también ya nos mencionó en torno a dónde se enfocarán las acciones que desarrollen estos jóvenes estudiantes en la atención del primer nivel, además de que uno de los objetivos obviamente es mejorar la atención. Pero, ¿cuál será el aporte por parte de ellos en función de la Secretaría de Salud, en función de la atención a los pacientes en función de los propios hospitales? Bueno, el servicio social justamente tiene este objetivo de llevar a la sociedad los beneficios de la ciencia a través de poner al servicio de la comunidad todos estos conocimientos, habilidades y destrezas que los estudiantes han adquirido a través de su formación. Y en este caso, pues bueno, está la parte, el plus, digamos, que es que siguen fortaleciendo estas competencias que han adquirido y los beneficios en salud, pues serían mejores. Y bueno, obviamente, ¿cuándo estará finalizando este proyecto? Bueno, el servicio social de estos estudiantes. Sí, el periodo de rotación normal es de un año, igual viene para este proyecto, así que estaremos terminando el 31 de julio del 2017. Muy bien, ¿algo más que quiera agregar? Pues bueno, este proyecto puede ser muy novedoso, sin embargo, el mantener una salud adecuada, pues no es solo tarea de la Secretaría de Salud a través de los servicios que prestamos, sino también es una tarea de la comunidad y del propio individuo. Y en la medida en la que la población trabaje con nosotros, pues tendremos mejores resultados. Muy bien, y resaltar ese trabajo de correlación, de colaboración que hay entre la Secretaría de Salud Federal, obviamente la Secretaría de Salud del Estado y la Universidad Nacional Autónoma de México. Pues muchísimas gracias por la información, por la entrevista. Agradecemos a la doctora Karina González Sánchez, jefa del Departamento de Calidad y Educación en Salud, de la Secretaría de Salud, por la entrevista y por estar con nosotros esta mañana. Que tengan un excelente día. Gracias, igualmente.